Inventos que cambiaron al mundo, me lo va acortando cada vez más al título de la sección, pero en realidad como eran inventos que son una masa, que no le damos bolilla, pero que en realidad son lo mejor que te pasa a nadie. Exacto, dicho de esa manera está perfecto. Parece un título del libro de González Cacet. Sí, sí me copia seguramente, pero bueno, a ver, estamos como viviendo el invierno, ¿no? Antes quiero decir que siempre Fede nos adelanta de qué inventos va a hablar, hoy no nos quiso adelantar nada, o sea que no sabemos. Hay una sola persona que lo sabe, que es Belén, que obviamente le tuve que pasar la imagen, así que ella lo sabe. Todavía no pongas la imagen, yo ahora te voy a decir. Hay un invento que está genial, que está desde hace mucho tiempo, aunque no lo parezca, que en las épocas de invierno, de mucho frío, nos salva sobre todo cuando... Sí, está complicado. Sobre todo cuando queremos calor. Ya sé por dónde viene. Pista. Ya sé por dónde viene. Es algo que no es caro, si lo conseguís en cualquier bazar. ¿Qué pasa al chimico? En cualquier bazar lo conseguís. Se peinó con un cohete, chicos. Al chimio lo peinaron con una hidrolavadora, ¿no? Con un cohete de carne. Estás nido. ¡Pará! Estás nido. Estamos nido. Chimio el miércoles. El miércoles chimio. Escuchá, bueno. ¿Cuál es el invento que estoy hablando? Pará, pará, pará. Sí, pará. Da pistas. La gente ya va queriendo adivinar. Se compran. Disfruten del último programa, chicos. Se compren cualquier 16 programas. Récord, récord. Yo decir que... Porque ya pasamos por donde... Más o menos hablamos de qué? De discriminación. Sí. Automedicación. Pornografía. Tortura. Achicar cabezas. ¿Todo? Sí. Bueno. Vamos a rajar. Bueno, volvamos, volvamos. Por favor, escriban en el mensajero. Ahora quédense, no se vayan. Qué buen programa. Así haces tan fuerza para que esto continúe, esta jodita. Bueno. Estoy hablando de un elemento que se vende en los bazares. Ajá. No se consigue en otro lado, creo. No lo he visto en supermercados. Sirve para dar calor. Bien. Antes se usaban otras cosas que eran más peligrosas. Sin embargo, este elemento es clave. Y sobre todo, se usa en el momento de irse a dormir. Ahí está. Carlitos, entonces ya sé qué es. Ya sabe qué es. Carlitos Fornillo le digo que sí. Espero, espero, porque en realidad creo saber. Me parece que tengo un indicio. Bueno. El 536 también. Sí, es esa. Ok. Sí, el 874. Sí, 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 sí. Bueno, podríamos ir poniendo la imagen, Belén, cuando quieras. Estamos hablando de la gloriosa bolsa de agua caliente. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Pensé que era un soplete. Estamos hablando de soplete. Un soplete. ¿Cómo cambiaba radicalmente? Se tira en los pies. Bueno. Un calorito. ¿Qué estamos hablando? La bolsa de agua caliente. Yo soy muy fanático de la bolsa de agua caliente. En mi vida usé. ¿No? No. Pero vos sufrís. ¿Soy el raro? Me pregunto. No, no, no. A ver. ¿Qué sé yo, Santi? Hacé lo que pueda. Hacé lo que te pueda. Hacé lo que pueda nomás. Columna que trae, Santi, dice, no lo conozco. No lo uso. Me parece genial. Me estoy dando cuenta que no hice nada en mi vida. Lo quiero, lo quiero. Te voy a decir una cosa. ¿En tu vida o no? Ah, sí. Algún pariente. Nunca lo sé. Es muy de abuela esto, ¿no? Mucho, mucho por vivir. Nunca vi esto en mi vida. Te voy a decir una cosa, igual, Santi. Hay mucha gente que está en contra de la bolsa de agua caliente. No le gusta. Porque hay gente que sufre el calor todo el tiempo. Por más de que sea invierno, le pones una bolsa de agua caliente, te la tira por la cabeza. Bueno. Yo soy fanático. A mí me encanta. Mi abuela por ahí cada tanto tejía alguna cosa para cubrir la bolsa de agua caliente. ¿Qué llamas así? ¿Cómo se llama? Bueno, este invento, uno dice, bueno, ¿quién habrá sido el genio o la genia que hizo esta locura? Es un croata. Papá. Edward Pencala, con K. Esa persona, en 1903, hace ya bastante tiempo. 120 años. Exactamente. Santopédia. Desde el principio, la fabricación con caucho natural o con PVC. Y su nombre original, ¿saben cómo era el nombre original? Obviamente no, el tipo no se despertó y dijo, bueno, iba a ser una bolsa de agua caliente. No, no, lo habrá hecho en su idioma. Termo for. O sea, cuando alguien te diga, pasame el termo for, está hablando de la bolsa de agua caliente. Ah, ¿se llama así la bolsa? O sea, medio en inglés. Termo for. Hasta ahí llegué con la búsqueda de información, ¿no? O sea, no me aprofundicé tanto. Hay que ver, porque viste que hay palabras que son muy parecidas en todos lados. Claro. Y tal vez como viste en todos lados capaz que me... No estaba pactado que te hagan preguntas. No, no está pactado que me pregunten cosas que vayan... Me hizo preguntar en la columna. Perfecto, perfecto. La funda, ¿qué se usa? Esta funda que por ahí tejida, que por ahí alguna que otra abuela o abuelo lo hace, o bueno, o alguna persona más joven, tampoco tratemos de sectorizar una creación de algo en una edad. Basta de estigmatizar, basta, basta. Basta, basta, porque te estás estigmatizando... Silencio, que hay estigmas. Estigmatizando la estigmatización. Claro, estás estigmatizando lo estigmatizable. La funda que se usa para la bolsa se llama guatero. Guatero, con G de gato. Ah, bien. Guatero. Anteriormente a este invento se utilizaban otros elementos, como por ejemplo unos elementos de hierro que se calentaban. No, es un peligro. Claro, no al nivel de... Al rojo vivo. Al rojo vivo, ¿no? Porque se te hace un agujero en la cama. Realmente no vas a dormir. Claro, podés morir directamente incitado. Sí, sí, a unos 40 grados. 40 grados. Dicen que la bolsa de agua caliente, el agua, tiene que estar a 43 grados. Ahí está. ¿Eh? Sí. Pero me parece malísima la temperatura. Sabe una banda este chico que está acá. El Chimi parece, pero que habla así todo el que juega, pero... Porque un santafesino inventó la bolsa... Y la usó el brigadier. El brigadier... Capaz que el brigadier usaba bolsa de agua caliente. Estamos hablando de... Con algo se habrá calentado las piedras. Vamos a dejarlo ahí así, no... No, no echan el cos. Bueno. Se calentaba y diferente. Diferente. Ah, ok. Bueno. Seguimos. Piedras calientes también se usaban. Sí, se calentaban las piedras cerca del fuego y se ponían en la cama. Pero ¿cuál era el tema antes? Se sacaban, ¿no? Porque si vos te acostabas y apoyabas los pies ahí, te quemabas las patas. O se hacen, por ejemplo, masajes con piedras calientes. Exacto. Claro. Es contracturante, lindo, agradable. Te queman bastante Yo nunca hice eso Nunca me hice masajes con piedras calientes Yo tampoco puedo decir Sí, somos dos ahora Santi Santi nació ayer chicos Ténganle pie Tampoco hice la piedra caliente Pero porque lo he visto Y siempre pegan un gritito Uy, está re caliente Yo voy a jugar a la selección y no jueguen Pero se ve que está re caliente Yo creo que hay que inaugurar una sección Que se llame Las aventuras de Santi Y es Santi haciendo cosas por primera vez Viviendo un mate Viviendo un mate Santi haciendo cosas por primera vez Habría que ir un... Bueno, no Bueno, eso, bolsa de agua caliente Ha disperso el programa hoy, está complicado Bolsa de agua caliente, 1903 Uno de los grandes inventos Dije que la sección iba a ser corta Básicamente en invierno esto es necesario El primer regalo que le hice a mi novia Cuando se mudó Dije, te mudás donde piste Cuando hay un amigo o una amiga se muda A un nuevo departamento Le regalás algo que sea útil para la casa Me encanta El primer regalo que le hice para esa mudanza Fue una bolsa de agua caliente para ella Y para el hijo Y quedaste bien Quedé bien La usamos ahora los dos juntos Y está muy bueno Porque cuando hace frío es una locura Ah, claro, claro Sí, sí, sí De una O viste que también se regalan plantas Sí, o otras cosas Pero una bolsa de agua caliente ¿Qué tipo de plantas? No Tú me regalás una planta Y mataste un ser vivo automáticamente Claro, o sea Es a la muerte misma para la planta La condenaste Es como que... Sí, me gusta Me gusta mucho que haya plantas Pero no sé si después me voy a poner Ah, no La planta es cuando inaugurás un local Algo así que te regala como una planta Esa, sí, más que nada es Sí O un postnet Cuando inaugurás un local Está bueno que te regalen el postnet Claro Dice el 854 El brigadier usaba estómago de guanaco Lampiño como bolsa Gracias por ver el video Gracias por ver el video